Y el otro caso que queremos atender es el caso del señor Will Rodríguez, que nos envía desde Caracas la siguiente consulta. ¿A quién le corresponden las labores de limpieza y mantenimiento de las tuberías de agua negras en los condominios? Justamente, él nos hace una breve mención de que no está dentro de su inmueble y que de alguna manera se entera que cuando se abrió el suministro de agua en su edificio, pues se rebosaron las aguas negras y causaron algunos daños inclusive en el ascensor. Él quiere preguntar a quién le corresponde eso. Aquí hay dos temas. Aquí hay unas labores de mantenimiento y conservación que tiene que hacer el condominio sobre las tuberías que son de uso común, o que son bienes comunes que están escritos muy bien claramente en el documento del condominio o en la propia ley de propiedad horizontal. Y también hay una labor de mantenimiento que tiene que hacer el propio propietario, por decirlo de alguna manera, de sus bienes comunes, de sus bienes personales. Y eso lo determina el artículo 3 de la ley de propiedad horizontal, donde dice que el propietario está obligado a mantener en buen estado de conservación su propio apartamento en términos de que no perjudiquen a otros propietarios, resarciendo aquellos daños que puede ocasionar bien por su descuido o por las personas que tenga bajo su detención. Aquí, determinando exactamente dónde está la obstrucción de la mano de un experto, podemos decir a quién le corresponde el daño causado, en todo caso. Si es por falta de mantenimiento de las tuberías generales o es falta de mantenimiento del apartamento en cuestión. La solución a esto está en buscar un buen técnico que pueda determinar exactamente dónde está la obstrucción a que diera lugar. Damos de aquí respuesta al caso del señor Will Rodríguez, que nos escribe desde el municipio Libertador, Caracas.